Así es, muchas gracias y buenas noches tal como adelantas con una votación de más de un 70% por parte de sus miembros. El Comité Nacional del PRM ratificó la metodología de la elección de sus nuevas autoridades a través de la Convención de Delegados. De manera, digamos, una mayoría del 95-96%, si fuéramos a cuantificarlo en términos porcentual, se refirió favorable a la Convención de Delegados. Tanto el secretario de Organización del PRM del Igne Ascensión como el delegado de dicho partido ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, defendieron la metodología que dicen es democrática y legal. Va a contener la voluntad de organismos, habrá un proceso de convención en los distintos niveles. Ahora, yo le hago a ustedes una pregunta, miren, ahí como ustedes debieron haberlo visto, estaba expresado el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno. Aquí cada militante del partido sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. El PRM se va a defender como lo hizo ayer, como lo hará mañana, como lo hará pasado mañana, en las instancias que fuese, defenderemos lo que entendemos que ha sido lo correcto. El otro modelo de elección propuesto por Eugenio Sedeño, el método de sufragio universal recibió solo 10 votos de los 641 miembros presentes en la reunión del Comité Nacional. La convención de delegados se realizará antes del 30 de junio del año en curso. Con esta información paso contigo al set de noticias.